¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, hoy os traigo una especie de maquillaje porque yo voy a salir ahora a hacer unos recados aquí cerquita de casa y me venía rondando hace tiempo, digo, hacer una especie de maquillaje con solamente tres productos. Iba a utilizar solamente dos, pero me noto mucha ojera, entonces voy a utilizar también un corrector. Pero vamos, es un maquillaje sin base de maquillaje utilizando un producto de tres formas distintas y otro producto de dos formas distintas. Entonces, nada, vamos a hacer este experimento a ver qué tal funciona. Bien, os voy a enseñar simplemente lo que yo he puesto en la cara, que es poquita cosa. Me he puesto el protector solar, este de Revuel, el Anti-Pigment, este de aquí, con SPF 50. Yo, este medio de día cuando he llegado a trabajar, me he desmaquillado, me he lavado la cara y me he puesto un tónico simplemente. Y ahora, antes de salir, pues me he puesto esta protección solar a modo de crema hidratante y protector solar. Y luego los labios llevo un poquito de la mascarilla esta de labios de L'Anish, que yo lo utilizo, bueno, como mascarilla, no, como bálsamo labial, la verdad es que hidrata un montón. Ahora ya después me quitaré un poquito del exceso cuando vaya a poner el producto que voy a utilizar para los labios. Bien, vamos a comenzar. Lo que os decía, voy a poner un poquito de corrector, lo voy a utilizar con los dedos, no vamos a andar con tonterías iba a decir. Nada, un par de puntos, tres puntitos así. Tengo mucha ojera, un poquito más. Al final luego me vengo arriba y me conozco. Y con el dedo voy a intentar difuminarlo un poco. Yo sé que muchos tiráis de este tipo de maquillaje a diario porque no tenéis mucho tiempo, porque no os apetece. Y simplemente queréis veros un poquito mejor cara. Fijaos que diferencia con la ojera un poco más despejada. No me voy a tapar las manchas de la rojez de la nariz ni la rojez que tengo ahí en el entrecejo. Simplemente lo que me quería quitar era un poquito de esta oscuridad que se me hace cara de cansada. Y bueno, también pues... Tengo hormonales, ya sabéis que estoy en esos días y... Y esa cosa. Y quizás me haya pasado poniendo más cantidad de productos en este lado de la cara. Así que para igualarlo un poco, voy a poner un toquecito más ahí. Yo digo que mi idea inicial era no haber utilizado corrector. O sea, simplemente los dos productos que voy a utilizar a continuación. O sea, pero bueno. Bien, vamos al producto estrella. Voy a utilizar este producto de aquí. Es un colorete en crema. Un tinted chick balm. O sea, es un tinte para mejillas. ¿Vale? Según pone aquí la traducción de Mario Orbán. Es el tono brownie. Es un marrón rojizo muy bonito. Viene así. Este color. Y yo voy a utilizar esta brocha. Que es de Zorella. La compré en Aliexpress hace un montón de tiempo. Es la Blush 876. Que la verdad es que es un multiuso. Me vale incluso para base de maquillaje, para polvo, para producto en crema como ahora voy a utilizar. Estoy cogiendo el producto. Y voy a aplicarlo. Como... De bronceador y colorete, todo junto. Es un marrón rojizo, como os decía. Da como ese efecto también como quemadita por el sol. Voy a ponerle también un poquito, como os digo, como si fuera modo bronceador. Me gusta esta brocha porque no coge mucho producto. Prefiero ir modulando poco a poco. Y así aplico lo que yo quiero. Que quiero poner un poquito más. Pues pongo un poquito más sin problema. Y se difumina genial. Voy a poner un poquito más en esta zona aquí, en el lado de las mejillas. Es que es muy bonito este color. A lo mejor ahí me veis demasiado roja. Pero... No sé. Me gusta mucho. Para ponérmelo sin base de maquillaje. Con base de maquillaje. No sé. Lo he utilizado también con base de maquillaje en polvo. Sí, en polvo. Y me ha gustado el efecto. No me ha levantado la base en polvo debajo. Utilice la de Kiko. Y me ha gustado también el efecto. Lo puse porque... Es el colorete que había sacado. No había pensado que iba a poner una base en polvo. Pero luego me gustó el efecto. Bien. Con la misma brocha. Voy a coger también producto. Y... Voy a poner un poquito en el ojo. Simplemente fijaos que diferencia de un ojo al otro. Fijaos, ¿eh? Ya parece otra cosa. El párpado ya no está tan plano. Ya le damos un poquito de color. Yo que por ejemplo no tengo color en el párpado. Hay gente que a lo mejor tiene algo de pigmentación. O... O... Es que no sé cómo se llama. Cuando está demasiado pigmentado, ¿no? Tienen manchas. Afortunadamente no es... No es mi caso. Pero... Por eso me gusta darle así un toquecito de color. Lo extiendo hacia la sien. Un poquito. Y ahora... El último toque voy a coger lo que os decía. Un tisú. Me voy a retirar un poquito lo que es el bálsamo. Y voy a coger un pincel que se me ha olvidado coger. Voy a coger un pincel para labios. Este es de Aeshow. De un set de pinceles. Y voy a coger el colorete. Y... Voy a coger un espejito. Para verme mejor de cerca. Voy a ir delineando, digamos, un poquito el labio. Bordeándolo, porque luego lo voy a coger con el dedo. Ya digo que es la primera vez que lo hago. Y ahora que lo tengo un poquito delineado, voy a coger con el dedo el producto. Y lo voy a aplicar a los labios. La verdad es que es un color muy bonito, muy neutro. Y como ya tengo el labio hidratado debajo... Me encanta el resultado. Me encanta teniendo el labio hidratado. No sé cómo hubiera quedado si no me hubiera hidratado el labio debajo con el bálsamo. Pero la verdad es que me gusta mucho. Y ahora vamos a terminar con los ojos. Como veis, este maquillaje va a ser rápido. Voy a ponerme máscara de pestañas. Ese es el segundo producto, bueno, digamos, el tercer producto que voy a utilizar. Máscara de pestañas. Pero la máscara de pestañas también la vamos a utilizar como delineador. Voy a coger un pincelito así biselado. Este es de Zoeva. Es el número 317. Muy finito. Y voy a coger producto de la máscara de pestañas. Esta máscara, por cierto, me encanta. Esta y la otra que tengo, creo que era la rosa, de la misma gama, de Essence. He cogido... Voy a aplastarme un poquito el exceso de producto. Y ahora voy a delinear un poquito. A ver, sigo teniendo mucho producto. Voy a ir de la mitad hacia afuera. Sacar un poquito de rabillo, muy poquito. Si necesito coger un poquito más, pues cojo un poquito más de lo que me he puesto en la mano. Oye, ni tan mal, ¿no? Este ojo siempre me lo hago peor. Siempre. Voy a sacarme un poquito más de esto hacia afuera. Pues no me ha quedado mal. Podría haberme quedado peor. Para ser la primera vez que lo hago. No sé si lo he hecho ya alguna vez, la verdad. No me acuerdo. Ahora sí voy a poner la máscara de pestañas, pues... Como se ponen las máscaras de pestañas. Por cierto, la máscara de pestañas es esta. La Lash Like a Boss. La Instant Lift and Curve. Me encanta esta máscara de pestañas. Me encanta esta. Y me encanta la rosa. Que es la misma, pero esta es la de Volume and Length. Será longitud y... ¿Volumen? Fijaos, con solamente una capa de máscara de pestañas. Es increíble. Las pestañas que hace esta máscara. Y... Ya estaría este maquillaje terminado. Que hemos utilizado solamente tres productos. Solamente el colorete este que podéis utilizar. No he utilizado este porque este me encanta el color. Y le veo ideal para ponerlo muy monocromático todo. Como veis, no llevo base de maquillaje. Simplemente llevo un poco de corrector en la ojera. Que he utilizado este de Nars, por cierto. Y es el tono Light 2. El Vanilla. Y la máscara de pestañas. No he utilizado nada más las cejas. Las debería de haber arreglado un poquito. Pero es que no he querido. O sea, no he querido meter más productos. Bien es cierto que yo tengo el parpado graso. Y yo ya me estoy viendo que tengo pliegue. Porque yo soy así. O sea, yo necesito ponerme una prebase de pestañas y sellarla. Una prebase de pestañas no. Prebase de párpados y sellarlo. Si no quiero tener lo que me ponga encima cuarteado en 5 minutos. Pero bueno. Mi párpado es así. Pero bueno. La verdad es que está bastante bien. Tenéis tres cosillas en el neceser. Incluso esto. Lo que yo acabo de hacer. Lo podéis hacer con un labial. O sea, al labial le podéis utilizar también la mejilla. Y bueno. Y arriesgaros a ponerlo en los ojos. Este producto no está formulado para ponerlo en el párpado. Creo. Porque aquí solamente pone chic. Pone chic para las mejillas. Pero bueno. Yo me arriesgo. Esto bajo vuestra responsabilidad. ¿Vale? En fin. Que nada. Que espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya resultado un poquito entretenido. Interesante. Como siempre os digo. Y nos seguimos viendo. Un besito. Chao.